Nicolás, soy Luis Novaresio. Buen día, Nación. Un fuerte abrazo para vos. Hola Luis, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por recibirme. ¿Estás en Tel Aviv? Estoy en Bercheva actualmente, que es en el sur de Israel. Bien. Bueno, zona muy compleja. Contame primero cómo estás. Estoy bien. Estoy con mi esposa y su familia. De hecho, tuvimos una sirena acá hace no más de 10 minutos. Donde algunos estábamos afuera en el patio, en la cocina, en el salón. Todos tuvimos que correr al búnker que tenemos en la casa, para poder encerrarnos y esperar hasta que pase la sirena. ¿Cuánto de lejos está Bercheva de la invasión que hicieron los terroristas y que vimos todos, Nicolás? Hubo varias ciudades que estuvieron metidas en todo lo que estamos viendo en los últimos días. De las ciudades de Rot, que es una de las que más sufrió el ataque, estamos a 40 minutos de distancia en auto. Hubo otras ciudades que están entre Sderot y Bercheva, que estamos a no más de 25 minutos. Que ya hasta ayer incluso escuchábamos infiltrados en esas ciudades. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué edad tiene tu hijito? Estoy casado sin hijos todavía, tengo 28 años, mi esposa también. Hasta ayer estábamos en nuestro departamento acá en Bercheva, ayer anoche vinimos para la casa de mis suegros. O sea que quería que estemos con ellos, que estemos todos juntos. Y estamos acá desde el sábado. Me desperté a las 6 de la mañana. Yo justo estaba con gripe, estaba durmiendo en la habitación de huéspedes. Viene mi esposa, me levanta, me dice, Nico, Nico, hay una alerta, hay una sirena. Yo pensando que era el ruido de la ventana mal cerrada, ese silbido. Me dice, Nico, Nico, hay una alerta, despertate. Agarrar al perro y entrar los tres al búnker. Y a medida que fue pasando, fuimos viendo las noticias a las 7 y media. Y entendimos que no era lo que normalmente estamos acostumbrados. Claro, claro. ¿El búnker está dónde exactamente, Nicolás? El búnker está en el departamento. Claro. Es decir, mi casa, el búnker es nuestra habitación. Por decir, el hecho de que yo. Si hay una sirena, no me voy a despertar a mitad de la noche porque no estoy acostumbrado a esto. Entonces es preferible. Si sabemos que algo va a pasar, cerramos la puerta y duermo tranquilo. Sé que estoy en un lugar protegido. Claro. En el caso de mis suegros, es una habitación aparte. ¿Cómo es el día a día, Nicolás? Y digo, ¿hay actividad, hay colegio, hay actividad comercial? ¿Cómo están viviendo allí en Berceba? Es una pregunta complicada. Las escuelas, universidades, jardines para nenes están todos cerrados. Excepto a todos aquellos que son para personas de esencial. Es decir, médicos que tengan los hijos que no lo pueden dejar, tienen un lugar en donde hacerlo. Todo lo que sea actividad comercial, no esencial, está cerrado. Es decir, el shopping está cerrado. Todo lo que sea por recreación y demás, un decatlón está cerrado. Todo lo que queda abierto son farmacias, supermercados, todo lo que sea necesario para hacer compras. De hecho, justo mi suegro fue o novia al supermercado para reabastecer todo lo que se necesita. Y contaban que las góndolas están vacías, que no hay tomate, no hay zanahoria. Yo ayer fui al supermercado que está cerca de mi casa, no había leche de ningún tipo. No había leche en general. Toda la gente intenta comprar y abastecerse, ya que se sabe que en el tiempo cercano, en los próximos dos, tres días, esto no se va a terminar. Es una situación de guerra absoluta que, ¿tienen ustedes idea hasta cuándo puede seguir? ¿Se les informa? ¿Qué percepción tienen, Nicolás? La verdad no sabemos hasta cuándo esto puede llegar a seguir. Por ejemplo, en el caso de mi empresa nos dijeron hasta nuevo aviso, no vengan a trabajar, trabajan remoto. En el caso de mi esposa, ella es abogada, dicen cada dos días van pateando la pelota. Dicen dos días, dos días, dos días, hasta nuevo aviso. Han habido en el pasado, yo estoy acá en Israel hace ya casi cinco años, he vivido varias operaciones, como la que estuvo en el 2021, que era operaciones de Yomar Jomote, el guardián de las murallas, donde duró por casi una semana y sabíamos más o menos que era algo temporal, un ping-pong de cohetes, por así decirlo. Hoy estamos en guerra, que es una situación que Israel no ha visto desde el 73, que el 6 de octubre del 73 fue la guerra de Kipur. A casi 50 años estamos viviendo otra vez lo mismo. 50 años y un día. ¿En algún momento, Nicolás, pensaste en venirte a la Argentina? Estamos contando de vuelos de repatriados. Lo he pensado, lo he evaluado, de hecho mi esposa es israelí, nacida acá en el sur, y ella insiste más que yo en tal vez el concepto de pensarlo. Por el simple hecho de complicaciones del trabajo, no creo que sea lo más ideal a nivel laboral. Pero si no fuera por eso, probablemente lo estaría evaluando. Tengo también familia en España, familia en el norte de Israel que me han ofrecido, pero por el momento mi decisión es quedarme acá en Bercheba. ¿Hiciste la milicia llegando a Israel, Nicolás? No, yo no estuve en el ejército, estuve en la policía. El ejército normalmente acá se considera el uniforme verde. Hay algo que se llama el uniforme azul, que es el del policía. Yo hice tres años en la policía en Jerusalén. Terminé mi servicio cuando decidí venirme a Bercheba. ¿Y esto puede implicar que te convoquen, que seas convocado para esta situación? Dado que la policía funciona de forma diferente del ejército, para poder ir ahora la policía entraría como voluntario, no como reservista. ¿Y hasta ahora no has evaluado anotarte como voluntario? Dado la situación de la familia en preferencia, dado que mi esposa se preocupa demasiado, no es algo que yo pueda hacer sin pensar en el resto. También tengo que pensar en las personas que tengo que cuidar en la casa. Es obvio, absolutamente. Hay algo muy especial, que uno ha visto a 300.000 convocados entre voluntarios y reservistas y demás. ¿Se ha generado este sentido de unidad nacional para responder a este ataque terrorista? ¿Me equivoco? No, está totalmente correcto. De hecho, tengo mi mejor amigo y la esposa. Son dos reservistas hoy en el ejército. Uno en una unidad de combate terrestre, que es muy probable que vayan al frente. Y la esposa está en la unidad de Picudadores, que es de todos los que se encargan de rescate. Es la unidad de búsqueda y rescate. Así que tengo mis amigos adentro del tema. Claro. Nicolás, ¿cuánto en estos días? ¿Cuánto se insulta? ¿Cuánto se llora? ¿Cuánto qué? Se llora bastante. Te puedo decir, por mi lado, o sea, yo al ser argentino, viviendo en un país extranjero, no conozco a tanta gente, como para decirte, tengo amigos por todos lados, que están todos en diferentes situaciones. Pero sí tomo del lado de mi esposa, que tiene amigos muy cercanos, que estuvieron encerrados en sus casas 50 horas hasta que pudieron ser rescatados. Gente que vive en Estelote, en las ciudades que fueron atacadas. Gente que estuvo sin comer, sin tomar. Gente que del grupo de WhatsApp del edificio mandan noticias diciendo, cuando encontraron a la familia de una amiga de mi vecino, básicamente, que la mujer y los hijos sobrevivieron, pero el marido no. El marido, para defenderlos, falleció en el acto. O sea, falleció defendiéndolos. Y son cosas que vos escuchás y decís, ¿a qué situación llegamos? ¿En qué situación estamos viviendo? No es una situación fácil. Se llora mucho. Y me imagino que debe haber una angustia agregada a esta tragedia que vemos en imágenes mientras hablamos con vos, que son los, me vas a decir vos qué información les dan, la cantidad de cautivos que fueron llevados y que se usan como escudos o como amenaza de asesinato. El número que va rondando por las noticias, por Twitter o X, como se llama ahora, es más de 150 secuestrados que están en la frontera de Gaza, superando los 900 oficialmente muertos, más de 2.700 heridos. El número real va a llegar más adelante. Por un simple hecho de entrar a la ciudad, uno no es que entra y reciba un informe de cuánta gente ha fallecido, sino que casa por casa que van entrando, van viendo, y desde el momento que los encuentran hasta que se reporta, pasa un tiempo. Es decir, que estamos viendo acá una pérdida muy grande. El nivel porcentaje de cantidad de gente que vive en Israel contra los que han fallecido o lastimados en todos sus estados es un número muy grande. Nicolás, ¿querés decir algo más? ¿Querés? Nada. Siempre viste apelo a que los que conocen Israel, a los que viven la situación, a no los que hablamos, jarabe de pico, sino que le hablemos lo que significa hoy vivir en Israel después de esta agresión terrorista. ¿Querés decir algo? Vengo viendo ya, te estoy viendo en las noticias hace ya un buen rato, como para escuchar lo que dice la gente antes. Había visto la conversación que había tenido con Cecilia, que tiene mucha razón en muchas cosas lo que dice. Está súper bien informada y me encantaría que todo el mundo pueda escuchar las cosas que dijo ella. Algo que no estamos viendo en las noticias, que es la parte de los civiles hoy en día. Yo veo muchos videos que muestran del lado del ejército, del lado de lo que pasa del lado de ASA. Todo mi Twitter, todo mi Instagram son gente buscando, secuestrados, pidiendo información por la gente. Y la cantidad de civiles que ayudan al resto es impresionante. Todo mi Instagram son feeds de donaciones, de gente que va al supermercado para comprar comida a los soldados. Es decir, no solamente tenemos al que hace un reservista y va a activamente defender a su país, sino que toda persona que no sea reservista no se va a quedar sentado. Todo aquel que pueda aportar algo, va y aporta. Sea comprando comida, llevando a alguien, cada uno que pueda hacer algo, puede hacer. Y eso es lo que tiene Israel. Israel es la unión de un pueblo que en el momento en el que algo pasa, no importa quién sea quién, todos se juntan y todos ayudan. Y eso es algo que la verdad no estaría viendo en las noticias, pero es algo que vale la pena compartir. Nicolás, gracias. Te mando un fuerte abrazo para vos, para tu esposa, para tus suegros. Y cuídense.